¡Oh, vamos Racinta! ¡Oh, vamos Racinta! Yo quería agradecernos al Racing que hayan tenido el interés de volver a contar conmigo esta temporada. Tenía muchas ganas de volver, de cerrarlo pronto y no como el año pasado que se me había alargado muchísimo. Y bueno, pues con muchas ganas de hacerlo bien esta temporada y de durar al equipo y de hacer una buena temporada. Que se haya mantenido bastante gente del año pasado, pues yo creo que es muy bueno porque lo que decíamos todos desde el año pasado, que lo que nos hizo fuerte fue el ser un grupo unido, casi amigos y yo creo que eso es lo que nos va a dar, pues otra vez, tener éxito esta temporada. Estar bastante unidos, ser un muy buen grupo por encima de las individualidades y yo creo que ese va a ser el secreto. Estoy agradecido a los compañeros y al vestuario por como me ha dado la bienvenida, como me han acogido como uno más y la verdad es que es para estar agradecido de estar en un vestuario así y agradecerle al club y a los miembros del club por el trato que me están dando, por las facilidades que me están ofreciendo en adaptarme rápido a la ciudad, una ciudad en la que se respira fútbol y estoy muy contento y muy ilusionado y con muchas ganas de trabajar. Soy un defensa serio, contundente, comprometido con el trabajo, intento ser competitivo y intento siempre ayudar al máximo y aportar y dar todo lo que tengo en el campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!